Estos niños nunca han entregado pastel Lo que hace el pinche hambre Los chilangos gritando pastel La paquita gritando platitos Ay cabrón Ay mira nomás que chulada Mira nomás que chulada Mira Ay papá Que ni Nelly que la chingada era Chingate un bracito mira Ay pues y Twinkies Ay eso que El Fireboy Vas a engordar wey Ya no te va a querer el Ronald Mira la La borracha se vio en la madre No se vio en la noche seguro Cachetán 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 Mira que hermosa ya se va Ay ya no se está Cachetán ¿Por qué? ¿Qué usas? Está enchilando Ay cabrón Se va a comer la cámara Ya Cuenta Gracias.